Y es que cuando la gente se casa y empieza a vivir en relación de pareja o si no se casa, no importa, pero es probable que lleguen los hijos. De manera muchas veces irracional. ¿Para qué tienes un hijo? Ay, para que me cuide cuando sea viejito. Ay, para que le dé sentido a mi vida. Ay, para que sea pobre criatura, todavía nació y ya carga contigo. Es horroroso todo lo que se hace con las pobres criaturas. Pero bueno, cuando vienen los hijos, la pareja, o sea, el mundo de dos, porque entra un tercero. Entonces hay que rearmar todo esto. Y hay que hacer, en vez de un huevo, que era el huevo de la pareja, el huevo de las dos llamadas, que era el huevo de la pareja, ahora tienen que ser dos huevos. El huevo de la pareja y el huevo de la familia por separado. Las conductas que nutren a la familia, la pertenencia, la estabilidad, los rituales, los acuerdos, este, los, todas estas cosas que nutren a la pareja, perdón, a la familia, son ajenas a lo que nutre a la pareja. La pareja, la nutre, la aventura, la creatividad, lo lúdico, lo intenso a veces, y la más profunda a otras, este, la sorpresa, los detalles, este, a la pareja le nutren un montón de conductas específicas del desarrollo de la parte individual compartida. La familia satisface otra clase de necesidades humana, esencialmente la de pertenencia y de la, la de estabilidad. Lo que se le suele llamar, no me gusta el nombre, pero sí se le llama, el nido seguro. A seguro se lo llevaron preso, sí, la seguridad no existe, pero, pero es la idea de volver al nido que te cobija, sí, el nido en el cual tú perteneces, al cual tú, este, encuentras estable, porque tiene reglas, porque tiene condiciones, porque tiene toda esta parte estructurada. El ser humano es un individuo social, entonces tiene pareja y familia, pero son dos relaciones que se construyen de manera paralela, porque tienen alimentos diferentes. Y hay que nutrir a esta, y 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 a esta. En nuestra cultura, cuando se tienen hijitos, hay que construir patrimonio, y esto es para la familia, y hay que trabajar más, y los hijos al colegio, y bla, 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 y la pareja desaparece. Y queda solo la familia, donde entra el aburrimiento, donde aparecen las relaciones extraconyugales, etcétera, 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 porque esta desaparición.